La jugadita del gobierno para colar parte de la reforma de la salud en el Plan Nacional de Desarrollo. Se aprobó giro directo desde adres hospitales, pero en Senado se intentó cambiar de última hora. Pese a que la reforma de la salud aún no está aprobada, pues su discusión continuó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó incluido y aprobado un avance central que hace parte del proyecto propuesto por el gobierno para modificar el sistema de salud. Se trata del artículo 351, que en esencia lo que propone es el giro directo de recursos de la salud a los hospitales, sin intermediación de las EPS del régimen subsidiado y las del régimen contributivo que tengan claros problemas financieros y administrativos. En el texto se establece que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, en nombre de las entidades promotoras de salud, EPS y demás entidades obligadas a compensar, realizará el giro directo de los recursos de las unidades de pago por capitación, UPC, de los regímenes contributivos y subsidiados destinados a la prestación de servicios de salud a las instituciones y entidades que presten dichos servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficio, así como a los proveedores. Pero esto no aplica para las EPS que están haciendo bien su tarea. En cámara, ese artículo pasó la prueba el martes, a pesar de la oposición de varios sectores que consideraban que no había por qué introducir un punto a la reforma de la salud que hace trámite en la Comisión Séptima de la Cámara en el Plan Nacional de Desarrollo. La aprobación se logró en buena medida porque el artículo traía un parágrafo que señalaba expresamente, no estarán sujetas a lo dispuesto en este artículo las EPSs adaptadas del Estado y aquellas que en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado. Ese parágrafo evita en la práctica que la ADRES empiece a cubrir el papel de gran manejador de toda la plata de la salud, aún sin estar preparado para asumir esa tarea y, además, obliga a que el debate se haga sobre la mesa. En la sesión del Senado, en la que este miércoles se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo, apareció una proposición del Ministerio de Salud que eliminaba el parágrafo que sí apoyó la Cámara. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia denunció que dicha proposición aparecía avalada por el gobierno y se iba a votar en bloque en el primer debate en el Senado, el cual se prolongó hasta la madrugada del miércoles. Finalmente, dicho artículo fue separado y se debatió de forma independiente. Por al menos una hora se dio una intensa discusión en este sentido y, aunque los congresistas uribistas Ciro Ramírez y Miguel Uribe pidieron eliminar el artículo, pues argumentaron que este tema se debía discutir en el marco del proyecto de ley, la reforma a la salud, finalmente 63 votos a favor se decidió mantenerlo, pero se mantuvo íntegro. Es decir, por el parágrafo que el gobierno quería eliminar pasando por encima de las EPS que están al día con sus obligaciones. En todo caso, el tema de los pagos directos volverá a la discusión en el Congreso, esta vez en el escenario natural, las comisiones séptima, donde el proyecto de reforma a la salud espera aún en cuidados intensivos. Hay consenso entre las fuerzas políticas en que la ADRES debe ser el pagador de todo el sistema, pero la discusión es profunda en cuanto a su capacidad real para cumplir ese papel y sobre los controles que se establecerán para que la tarea se cumpla adecuadamente. Adjetivo es evitar que los hospitales e EPS sigan en crisis por la falta de pago de muchas EPS públicas y privadas, en lo que representa uno de los grandes problemas del actual modelo y salud. La acción política, el tiempo.